Si tú quieres un perreo, si tú quieres bellaqueo, si tú quieres guayateo, si tú quieres un perreo, si tú quieres un perreo, lo juro, dale mami, vente que tú andas con el más duro, que a mí no me importa, los que de mí digan, ando con el corillo, quiero que vengan tu amiga. Si tú quieres un perreo, lo juro, dale mami, vente que tú andas con el más duro, que a mí no me importa, los que de mí digan, ando con el corillo, quiero que vengan tu amiga. Entramos a la discoteca y a todos nos vieron, Diego es el del combito, el humilde y sincero, no se pasen muy, que yo estoy primero, y si quieren problema, el corillo trae los fierro. Que yo quiero darle, no quiero bajarle, el party rejale, quiero que me baile, ando con los hables, que nadie me hable, todo grabando los seis y los tables, ando de pana con mi pana nacho, cuidado que andas tu macho, que no se entere que le pego al cacho. Mami, tú sabes que hasta el party yo mato, tengo la glow ready, ready pa' tu gato, me llama y le llego en un rato, va a sentir la suela de mi retro cuatro, que sepan la baby, esto era un juego, la baby es traquear, de la baby está a juego, si gusta de lo oscuro, en lo oscuro lo hacemos, bailemos un perreo y no lo pensemos. Si tú quieres un perreo en lo oscuro, dale mami, vente que tú andas con el más duro, que a mí no me importa, los que de mí digan, ando con el corillo, quiero que vengan tu amiga. Si tú quieres un perreo en lo oscuro, dale mami, vente que tú andas con el más duro, que a mí no me importa, los que de mí digan, ando con el corillo, quiero que vengan tu amiga. Y si tú quieres bellaqueo, solo dilo, no quieres boca, ella quiere vino, importa o de afuera, solo da lo mismo, que la gata se mueve como un sismo. Y si tú quieres bellaqueo, solo dilo, no quieres boca, ella quiere vino, importado o de afuera, solo da lo mismo, que la gata se mueve como un sismo. Quiere que la maltrate, quiere que la descontrole, quiere probar de mis distintos sabores, la nena no está para relaciones, no quiere enamorarse, no quiere traiciones. Quiere que la maltrate, quiere que la descontrole, quiere probar de mis distintos sabores, la nena no está para relaciones, no quiere enamorarse, no quiere traiciones. Traten de competir contra nosotros, nosotros nos quedamos con toda la calle Ustedes ya saben que soy yo, pero para el que no sabe Familia, familia, dímelo Los mejores con los mejores, en las perillas los controles La chon de pie, la chon de pie La chon de pie